Cuando los hombres son favorecidos por los dioses, obtienen un alto poder e inspiran un respeto sin igual. Su figura es temible, honrada y amada. Cuando este respetable siervo o protegido de los dioses se enfada o por indignación anuncia un castigo, el poder que ejerce por voluntad del dios es terrible y puede ser mortífero. Este poder mortífero fue el que sufrieron los saqueos, todo por culpa de la impiedad de un tosco y tirano rey llamado Agamenón. En la antigüedad algunos profetas, sacerdotes y héroes gozaron de la protección de un dios. Esta protección les dio poder entre los mortales hombres. La religión judio-cristiana nos muestra varios de estos hombres. Algunos fueron Abraham, Jacob, Moisés, Samuel, David, Elías, Eliseo, entre otros. Los sumerios nos mencionan mortales protegidos por los divinos como Gilgamesh, en Merkar, entre otros. La antigua tradición griega también nos da cuenta de héroes y sacerdotes temibles por la protección que recibían de parte de los grandes dioses. Uno de estos fue el llamado Crises, príncipe y sacerdote de la ciudad Misia, llamada Crisa, ubicada en la parte noroccidental de la península de Anatolia. Crises era el sacerdote principal del poderoso dios Apolo en aquella tierra. La historia de Crises la podemos encontrar en varias obras, una de ellas, y quizás la más importante, es la Iliada, la cual la compuso el poeta Homero hacia la segunda mitad del siglo VIII a.C. Y es esta obra la base de este relato. Esta obra nos remonta hacia el siglo XIII, o por los años 1250 a.C. Allí se nos menciona cómo los saqueos o griegos llegan a Anatolia, a la actual Turquía. Allí saquean la ciudad de Teba y raptan a Criseida, la hija del sacerdote Crises. Este preocupado va tras los saqueos, llevando un rescate para que le entregasen a su hija. Este fragmento, según la Iliada, se los menciono de la siguiente manera literal. Pues aquel llegó a las veloces naves de los saqueos, cargado de inmenso rescate, para liberar a su hija, llevando en sus manos las ínfulas del flechador Apolo en lo alto del aureo cetro, y suplicaba a todos los saqueos, pero sobre todo a los dos atridas, ordenadores de huestes, Oh atridas y demás saqueos, de buenas grebas, que los dioses, dueños de las olímpicas moradas, os concedan saquear la ciudad de Priamo y regresar bien a casa. Pero a mi hija, por favor, liberádmela y aceptad el rescate por piedad del flechador, hijo de Zeus, de Apolo. Entonces todos los demás saqueos aprobaron unánimes respetar al sacerdote y aceptar el espléndido rescate. Pero no le plugó en su ánimo a la trida Agamenón, que lo alejó de mala manera y le dictó un riguroso mandato. Viejo, que no te encuentre yo junto a las cóncavas naves, bien porque ahora te demores o porque vuelvas más tarde, no sea que no te socorra el cetro ni las ínfulas del Dios, no la pienso soltar, antes le va a sobrevenir la vejez en mi casa, en Argos, viejos de la patria, aplicándose al telar y compartiendo mi lecho. Mas vete, no me provoques y así podrás regresar sano y salvo. Este fragmento de texto nos menciona como el sacerdote de Apolo, de Crisa, llega apurado a las embarcaciones de los saqueos, con un rescate o botín para que los griegos le devuelvan a su hija, a la cual raptaron para el fiero Agamenón. Todos los saqueos deciden respetar al sacerdote Crises y estuvieron de acuerdo en aceptar el botín y en devolverle a su bella hija. Pero el rey de los saqueos, el poderoso Agamenón, decidió no devolverla e incluso se atrevió a humillar y a tratar de mala manera al sacerdote el flechador Apolo. Luego Crises, con miedo y desolado, implora la ayuda de Febo Apolo, el brillante dios, en los siguientes términos. Marchó en silencio a lo largo de la ribera del fragoso mar, y yéndose luego lejos, muchas súplicas dirigió el anciano al soberano Apolo, al que dio a Luzleto, de hermosos cabellos. Óyeme, oh tú, el de Argento Arco, que proteges Crisa y la muy divina Sila, y sobre Tenedos imperas con tu fuerza. Oh, esminteo, si alguna vez he techado tu amable templo, o si alguna vez he quemado en tu honor pingües muslos de toros y de cabras, cúmpleme ahora este deseo, que paguen los danaos mis lágrimas con tus dardos. Así habló en su plegaria, y Febo Apolo le escuchó, y descendió de las cumbres del Olimpo, airado en su corazón, con el arco en los hombros y la aljaba tapada a ambos lados. Resonaron las flechas sobre los hombros del dios irritado, al ponerse en movimiento, e iba semejante a la noche. Luego se sentó lejos de las naves, y arrojó continuo una saeta, y un terrible chasquido salió del argento arco. Primero apuntaba contra las asemilas y los ágiles perros, más luego disparaba contra ellos su dardo con hasta de pino, y acertaba, y sin pausa ardían densa las piras de cadáveres. Nueve días sobrevolaron el ejército los venablos del dios. El fragmento nos menciona como el venerable anciano, marcha triste y temeroso, pero con rabia y lágrimas en sus ojos, lanza muchas súplicas al gran dios de la medicina y de la peste, a Febo Apolo, al cual le recuerda de todos los servicios que como sacerdote le ha prestado, como el mantenimiento del templo del dios, o de los sacrificios animales que celebra en su honor. El brillante Apolo, el poderoso hijo del rey Zeus y de la bella y amable diosa llamada Leto, escuchó a su siervo, airado e iracundo, desciende del cielo y le lanza la peste a los danaos o aqueos, infractores, los cuales mueren por montones. Incluso las piras ardientes no se apagaron por nueve días, donde quemaban los cadáveres de los soldados griegos. Aquiles, preocupado por semejante desgracia, llama a asamblea para discutir sobre la desgracia enviada por Febo Apolo. Allí hace su aparición un adivino o agorero llamado Calcante, el cual le narra a Aquiles el motivo del enfado del dios. Calcante le dice, Ni es una plegaria lo que echa de menos, ni una hecatombe, sino que es por el sacerdote a quien ha deshonrado Agamenón, que no ha liberado a su hija, ni ha aceptado el rescate, por lo que el flechador ha dado dolores y ahondará más, y no apartará de los danaos la odiosa peste, hasta que sea devuelta a su padre. El adivino vaticina a los aqueos, lo propicio para solucionar su problema. Esta solución básicamente es que se entregue el botín de Agamenón, el cual consiste en la bella Criseida. Agamenón afligido y sumamente enfadado, consciente en entregar a Criseida su botín, si bien recibe un botín semejante al que pierde. En esta acalorada asamblea, Aquiles, el semejante a los dioses, riñe y se enemista con el líder y rey micénico Agamenón, sobre todo porque este ambicioso rey pide a cambio a la mujer de Aquiles, a la llamada Briseida. Aquiles finalmente accede a entregársela, quedando agraviado y humillado. Finalmente, los aqueos devuelven al sacerdote, su hija Criseida. Algunas partes de esta devolución y posterior perdón del dios serían las siguientes. En tanto, Ulises llegó a Crisa, conduciendo la sacra Hecatombe. Cuando arribaron al interior del puerto, sacaron la Hecatombe en honor del flechador Apolo, y salió Criseida de la nave, surcadora del ponto. Luego, el muy ingenioso Ulises la condujo hacia el altar, la puso en manos de su padre y le dijo, Crises, Agamenón, soberano de hombres, me ha enviado a traerte a tu hija y ofrecer a Febo una sacra Hecatombe en favor de los Danaos, para propiciarnos al soberano, que ahora ha dispensado deplorables duelos a los argivos. Tras hablar así, la puso en sus manos, y él acogió alegre a su hija. Crises oró en altavoz, con los brazos extendidos a lo alto. Óyeme, oh tú, el de Argento Arco, que proteges Crisa y la muy divina Sila, y sobre Tenedos que imperas con tu fuerza. Ya una vez, antes, escuchaste mi plegaria, y a mí me honraste e infligiste un grave castigo a la hueste de los aqueos. También ahora, cúmpleme este otro deseo. Aparta ya, ahora de los Danaos, el ignomioso estrago. Así habló en su plegaria, y le escuchó Febo Apolo. Este fragmento nos menciona como los aqueos devuelven a Criseida, a su anciano padre. Este feliz la toma entre sus brazos, y luego ora en altavoz, con sus manos extendidas hacia el cielo, y le pide a Febo Apolo, a Esminteo, otro deseo, el de apartarte los Danaos o aqueos, el ignomioso estrago provocado por la peste. A esta plegaria, Esminteo, Apolo escucha, y aparta la peste de las huestes griegas. Luego los aqueos, junto con el sacerdote Crises, hicieron un gran sacrificio animal, al dios de la medicina y de los oráculos. El sacerdote Crises es solo una muestra más del poder que dispensaban algunos personajes ilustres de la antigüedad. Este poder se manifestaba al pedirle a su divinidad protectora algún favor o deseo. La divinidad extraterrestre, la cual ejercía realmente el poder, actuaba, y los eventos sobrenaturales se manifestaban, y el sacerdote, héroe o profeta, quedaba como un mortal poderoso, al ser un protegido por los dioses. ¿Será posible que en la actualidad haya aún seres humanos protegidos por los dioses divinos?